Amigos de Dios chingos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de noticias de este canal Hay harto chisme coreano que les tengo esta semana Durante el fin de semana estuvieron saliendo algunos artículos y noticias sobre los grupos de K-Pop Así que vamos a hablar un poco sobre lo que se avecina durante esta semana Y qué fue lo que sucedió con sus idols coreanos favoritos El grupo 101 se coloca como el grupo con mejor reputación de marca para septiembre Esto luego de la reciente lista que reveló el Instituto Coreano de Investigación de Negocios Por segundo mes consecutivo, luego desde su debut, 101 se coloca en el primer puesto Seguido de BTS y EXO en tercer lugar Otros grupos como News, Infinity, BIXX, Weiner y NCT también están incluidos en los primeros lugares Por otro lado parece ser que Ember se reveló ante SM Entertainment Aunque esto lo digo de forma figurada Pues recientemente la integrante de FX asistió a una fiesta que Jessica Young organizó para celebrar su décimo aniversario Donde realizó firma de autógrafos Pues Ember y la modelo Irene Kim hicieron una aparición sorpresa Ember y Jessica fueron por un buen tiempo compañeras de la misma agencia Y además Ember es compañera de grupo de la hermana de Jessica Al parecer a Ember no le interesan los pleitos que Jessica haya tenido con SM Entertainment Ni con el grupo al que perteneció por varios años Sunmi habló por primera vez del motivo por el cual abandonó Je WAP Entertainment Recordemos que tras la disolución de Wonder Girls Sunmi decidió firmar con una nueva agencia Y con la cual actualmente promociona Gashima Que les debo de confesar es mi canción favorita de este mes Ella habló sobre los desafíos que ha tenido que enfrentar durante este año Desde su salida de Je WAP Hasta la preparación de su nuevo lanzamiento Ella se refirió a su salida de Je WAP Entertainment Como un cambio para poder expresar en el escenario Lo que ella realmente quería Y no seguir la misma línea que había seguido desde su debut Dijo que el presidente de Je WAP la aconsejó salir de la agencia Ya que se trataba de un 50-50 Es decir que ella estaba haciendo su 50 Pero la agencia no estaba haciendo la parte que le correspondía No la promocionaba ni la incluía en nuevos proyectos Al final la decisión de Sunmi fue firmar con una nueva agencia Finalizó agradeciendo la oportunidad que su nueva agencia le ha dado Para mostrarse tal como es y hacer cosas nuevas en su estilo Este año los FNED ASEAN MUSIC AWARDS serán en grande Para este 2017 los MAMA se llevarán a cabo en 3 países distintos Como ya les había informado en un video anterior Pero ninguno de estos países es Corea del Sur Nuevamente los MAMA no se celebrarán en Corea del Sur Y para sustituir a Corea se incluyó a Vietnam La dinámica de este año de los MAMA será de 4 días Del día 25 de noviembre al día 1 de diciembre Se llevará a cabo lo que los organizadores llamaron MAMA Week El día 25 de noviembre la premiación iniciará en un teatro de Vietnam Posteriormente el día 29 de noviembre en Yokohama Arena en Japón Para después trasladarse a Hong Kong el día 30 de noviembre Y finalizar el día 1 de diciembre con la máxima premiación en esa misma ciudad Pero en diferente sede La premiación final de los MAMA será nuevamente en el Asia World Expo Arena de Hong Kong Aún no se ha revelado información si la premiación en cada país Solo contemplará a los artistas del país donde se lleve a cabo Lo que declararon los organizadores es que con esta estrategia Buscan que los MAMA sea el festival de música más grande de Asia Expo se ha apoderado de las principales listas de ventas semanales Eso se ha informado recientemente Se informó que Expo se apoderó de Hante Ochar, Sinara Records, Yes 24 y Hot Tracks Con el lanzamiento de su álbum Repage The World The Power Of The Music Mientras tanto se espera que se anuncie que día saldrá al aire El capítulo que Expo está grabando para Party People Por otro lado se ha anunciado que Expo estará asistiendo a la primera ceremonia De los Soribada Best K Music Awards Con esto el grupo se une al elenco que les mencioné en el video anterior Los 2017 First Soribada Best K Music Awards Serán emitidos el día 20 de septiembre por SBAs en TV El 2017 Buscan One Asia Festival que dura 9 días Ha anunciado que otros grupos de K-Pop se unen a los asistentes GOT7, SF9, Momoland, News, W y Icon Fueron los grupos que se integraron y quienes se encargarán de abrir el festival el día 22 de octubre También se anunciaron a grupos como Wanna One, Red Velvet, Blackpink, 8pink, Gfriend, VIP, Astro y varios más El 2017 Buscan One Asia Festival es un festival musical que se celebra durante varios días Y este año se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre Si eres fan de SF9 y vives en Dallas, Seattle o Boston Tendrás la oportunidad de ver en vivo a este grupo Pues se anunció que SF9 estará llevando a cabo una gira de fan meetings por Estados Unidos Donde visitará las 3 ciudades que te acabé de decir 2017 SF be my fantasy in USA es el nombre de esta gira que inicia el 15 de noviembre y finaliza el 19 del mismo mes Recientemente Minho de SHINee habló sobre su sorpresa al ser mencionado en un discurso Que dio el expresidente de Estados Unidos Barack Obama Durante un discurso en Corea del Sur el expresidente de los Estados Unidos Mencionó a SHINee diciendo que los jóvenes en Estados Unidos están iniciando a aprender coreano Para mantenerse al día con lo que sucede con SHINee Pero no se quedó ahí pues el expresidente sabe que los integrantes de SHINee aman las hamburguesas Al mencionar que a cambio él sabía que SHINee ha desarrollado una pasión por las hamburguesas americanas Minho dijo estar sorprendido la primera vez que le avisaron de este hecho Y hasta llegó a pensar que el video había sido editado Al final él agradeció y mencionó sentirse orgulloso de este hecho Para finalizar Billboard ha dado a conocer los lanzamientos de K-pop que están esta semana en sus listas EXO y TAJANG de Big Ben han ascendido Pero también Pentagon ingresó a las listas esta semana Con el lanzamiento de su mini álbum y su canción Like This El puesto que ocupa es el número 5 Y es el mejor sitio que el grupo ha ocupado desde su debut Hyuna y B.I.X.X también están en la lista Hyuna en el número 8 y B.I.X.X en el número 9 Sorprendentemente BTS sin haber lanzado nada Está en las listas de álbumes mundiales en el número 13 con You Never Walk A Long Hablando de BTS El grupo ha lanzado ya la lista de canciones que serán incluidas en el nuevo mini álbum Love Yourself Here Este lanzamiento contendrá 9 pistas Donde también se incluye la colaboración que el grupo realizó con el dúo Chainsmokers Y la cual fue anunciada hace un par de días También se incluye el speech de Rap Monster durante su discurso de los Billboard Music Awards Y hace un par de días también se anunció que BTS se había colocado en el número 1 De la lista Top Social 50 de Billboard Mientras tanto el grupo se está preparando para su regreso el próximo 18 de septiembre Y pues bueno chingos hasta aquí las noticias del día de hoy No saben cuánto me equivoqué en grabar este audio para estas noticias Se me está trabando mucho la lengua Pero pues bueno hasta aquí el video espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios díganme qué opinan Ya están listos para el regreso de BTS emocionalmente psicológicamente ya están preparados La verdad es que todas estas noticias están muy buenas Pero si ustedes se quieren enterar de más noticias que están saliendo Me pueden ir a seguir a Twitter por ahí siempre siempre ando compartiendo las notas Que luego pongo en los videos u otras notas que no logran entrar a los videos Siempre las comparto por ahí En la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis demás redes sociales Para que vayan y me sigan También van a estar los links a mi canal de noticias de BTS Y a mi canal de viajes que ya subí un nuevo video que es de mi visita a Guadalajara Lo tienen que ir a ver Denle like, suscríbanse a ese canal y recomienden mis videos ahí por favor No olviden suscribirse, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Al lado hay una campanita, le pican y activan las notificaciones Para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video Acuérdense que yo subo video toda la semana Si de repente YouTube no les avisa que subí un nuevo video Ustedes métanse a mi canal y seguramente van a encontrar un video nuevo Y de todos modos todo el fin de semana siempre actualizo el canal Así que pues bueno, nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau Chau